Hola que tal amigos, buenas noches, bendiciones a cada uno de ustedes, yo me lo bendiga por nombre Fuerte abrazo ahí a los seguidores de Jacqueline y familia, es una familia, todos somos familias Yo sinceramente aprecio cada uno de ustedes por nombre, en especial ahí a las personas que comentan bien para mi Y bien para Jacqueline, verdad? Y los que comentan mal para mi, pues bendiciones, va? Fuerte abrazo Estaba viendo yo un comentario de Jacqueline, como me gustó bastante Y se lo voy a agradecer, espero que no se moleste leyendo este mensaje Vamos a ver, vamos a ver, aquí lo tenía, hice un video, pero lo estaba leyendo, pero me gustó bastante Pues me da bastante, aquí está Voy a decir el nombre, espero que no se moleste Y que siga comentando, va? Este es Aura Mendoza, dice Muchas gracias Aura por comentar, gracias ahí por siempre el apoyo que nos da, dice Dice, a la primera uno cree, pero viendo bien el video, ah no, ese no es, ese no es, pero siempre saludos ahí a Aura Mendoza Pero ese no es, lo siento, perdón, 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 me equivoqué Vamos a ver, donde está Vamos a ver, yo creo que ya lo dejé aquí atrás No pues, a ver, no lo encuentro No lo encuentro, Jacqueline, en varios canales comentan Comentan lo que, lo peligroso que es, ah ya, eso sí, ya lo vi Que pues, muchas gracias a las personas que comentan, va? Permítanme, permítanme un momentito ahí Permítanme un momentito ahí a todo el público Vídeos para subir vistas, pero están equivocados porque estábamos contentos con otros videos Eh, miren pues, sinceramente Eh, sinceramente yo pienso, van, que hay personas de que les gusta un poco el chisme también Y les, y les gusta un poco también, aquí está Eh, dice Vico Ramírez, dice, bendiciones ahí Vico Ramírez, muchas gracias Este no es en vivo, es un video normal Lo que pasa es que no, no encontraba ahí un comentario Miren pues, lo voy a leer, Vico Ramírez, muchas gracias ahí por el comentario Le agradece bastante, dice Mira, mira Jorge, tú crees que uno no te aprecia Dice, claro que sí, yo creo, a mí, al público, pues sinceramente Eh, me aprecia bastante Ya sea a mí, a Jacqueline, a mis, a mis niños, pa Y a las, este, a la Mirna, pues a la Brenda también que estuvo unos días acá Eh, dice, mira Jorge, tú crees que uno no te aprecia Pero sí dolió verte dormir en un techito En la, en la interperie Y quedarte borracho y sin comer de un lado a otro Dice, eh, sí, sinceramente, ustedes, yo no quisiera pasar por eso Yo no quisiera pasar por eso, sinceramente Eh, uno dormir calientito, uno así, bien rico Como que la mira maleada, pero ella siempre así es Yo ya la conozco bien Ya no la, ya no me sorprende Va, miren, pa Lo mismo le digo Dice, eh, en, eh, depende de otro de un lado, o sea, este, sin comer de un lado a otro Si duele, uno desea el bien, nos hizo feliz a mí y a mi familia Verlo de nuevo con sus niños y Jacqueline Muchas gracias, gracias Gracias Y Jacqueline, eh, que tanto lo ama, Jacqueline, los niños y Jacqueline que tanto lo ama Ah, este, gracias, gracias Eh, queremos verlos felices Pero también queremos verlos dándole su lugar a ella y sus niños Que ningún, ninguna vieja le grite adelante de usted Eh, pues vieron que, eh, en ese, en ese, como se llama, si me sentí bastante mal Pero yo se lo dije a Jacqueline Entonces ella, ella, usted siempre ha dicho que no necesita que nadie la defienda ¿Verdad? Pienso yo que, bueno, yo siempre me he defendido sola Como claro, un día Jorge me lo gritó también Yo no necesito que usted me defienda ni que me ande buscando En primer lugar, yo nunca lo he buscado él, ¿verdad? Si ese día yo fui allá porque, sinceramente, él, pues, llamó a mi herma y la citó Entonces pienso yo de que, así como él, eh, está trabajando en otro lado Él graba sus videos y yo también tengo que grabar los míos, ¿verdad? Entonces ahí sí que, pues, como le digo, yo siempre me he podido defender sola de cualquier A mí no me asusta que venga una parecida y me diga esto, me diga lo otro O que me diga, mira, venís mal vestida, venís esto A mí no me vale y, sinceramente, yo amo las dos partes de mí Andar como ando ahorita, toda desarreglada Y cuando salgo bien arregladita, que varios, aunque ustedes no lo crean, se sorprenden Y dicen, uy, cómo te ves de diferente cuando te arreglas Cuando yo salgo aquí a hacer mis mandados, yo me arreglo Pero yo amo esas dos partes de mí, amo como soy No una parecida va a venir y me va a decir, ay, mira cómo venís, o esto, o lo otro Pues yo soy como lo soy y yo amo lo que soy de mí Y, pues, como le digo yo, ninguna que me va a venir allí A mí me sorprendía que, me sorprendiera que alguien me viniera a gritar Una alguien mejor que yo Pero si está igual que yo, grabando videos y hasta pie Vamos a ver, dice que no le pare usted el alto Que se vea el cambio, no solo lo diga primero El respeto y el cariño a su familia Y luego los demás, dice, así es Ni por dinero, ni por nada Es ese comportamiento Miren que, muchas gracias ahí a todas las personas que están comentando Bien de mi persona Y muchas gracias a todas las personas que están comentando mal de mi persona Pero sinceramente yo no vuelvo a pasar lo mismo que pasé antes Porque yo sé lo difícil que es Vieron ustedes que uno amanece Pasan los días Y sin provecho a nada Ya cuando uno mira a los niños tan crecidos Para la cara, digo yo ¿Por qué tanto tiempo desperdiciaba? Pero ya es por gusto Ya el tiempo ya no se recupera Ya el tiempo Pues un tiempo atrás no lo puede uno Uno recuperar Pero el presente puede mejorar Entonces aquí yo vivo el presente Esperemos que siempre salga mejorando Yo a Jacqueline la siento Sinceramente ella para mí es Es mi mujer Es mi amante Es mi Digamos, como dice la palabra Mi casera Mi novia Y así va Es la mamá de mis hijos Yo siempre le digo a ella Que sinceramente Yo no voy a... Bueno, yo hice lo que hice Va por brutalidad Pero gracias a Dios Pues hubieron personas de buen corazón Así como la señora Marlene Que ella siempre ahí estuvo Comentando va De que incluso esta Ella dijo que le iba a llamar a Jacqueline Para que hiciera Para que ella pudiera hablar conmigo Para hacer las paces y todo va Ella siempre estuvo una 100% apoyadora conmigo También había la señora de la salvadoreña También me apoyó bastante Pues tú ya no pude tener comunicación con ella Pues se molestó un poco Se molestó un poco conmigo Pero no voy a decir El motivo por qué Porque sinceramente Pues ya no Ya no es Es Como le dijera yo pues De que eso quedó en el pasado Ahorita yo quiero vivir el presente con Jacqueline Pues si puede tener otro hijo mío Bueno No asombramos Ahorita sinceramente ya estamos Con cuatro O quiero otro cinco más Ni cinco, ni diez, ni uno, ni veinte Ni una docena Yo si ya casi mucha Ya solo me faltan tres meses Te voy a mantener a los hijos ¿Qué? No cuesta, cuesta No, sinceramente cuesta Eh, eh El hombre, bueno pues Sí Tiene su colaboración con uno ¿Verdad? Pero la mayor parte la lleva a uno La lleva a la mujer Porque Yo me doy de cuenta Cuando los niños están malos en la noche La primera que buscan es a mí Mamá me duele mi cabeza Mamá me duele esto Mamá lo otro Ellos lo primero que corren es a mí Ellos no van a correr No van a decir voy con Jorge Sí, ellos están hallados con su papá ¿Verdad? Y todo Pero ya en una situación así La primera que buscan es a mí En cualquier cosa En la escuela En lo que sea Ellos lo primero que se dirigen es a mí Entonces no sé verdad Pero a veces yo siento que uno de mujer Lleva la más La mayor más parte Ah, sí Los dolores cuando uno Bueno ya desde que uno empieza a salir embarazado Pues uno siente que ya uno Ya empiezan los malestares Que de las náuseas Que no puedes comer esto Que no te puedes comer lo otro Ay no Yo ya no quiero Sería como volver a empezar de nuevo Entonces yo Si quiero vengo haciendo late Como a las cuatro y media De qué De madrugada A las cuatro y media Me fui a ayudar a aquel a descargar bloc Fui a sacar leña Lo que usted quiso Pues sí Pero yo le digo Como que hoy me siento más Más cansada Y yo no he terminado Todavía tengo que ir a colocar allá A regular las fotos Y usted ahorita termina de dormir Y ya Todavía tengo que esperar Está quejando No me estoy quejando Es la verdad No es la verdad Sí Porque imagina Ya mañana temprano Tempranito Para la escuela Y a ver qué puchasar De todo un poco Se está quejando Dice que no Pero está quejando Pero dejémosle ahí Que se queje Le vale Dios A mí me vale todo No me vale Usted yo doy al cien Y a mí me vale No me vale Simplemente Y para qué quejarnos Si nadie nos va a hacer caso Es como que yo me quejara No estoy quejando Para que alguien me haga caso O yo estoy diciendo Háganme caso No, verdad No, son mentiras No, no estoy quejando Bueno, vamos a dejar Este video Porque ya se alteró Los morongazos Al rato mejor No, yo no lo voy a morgar a usted A menos de que usted me dé Diferente Y ahí de que yo lo voy a dar a usted No es mi costumbre Nosotros no peleamos Sino que hacemos el amor Bendición a Dios Bendición a Dios